Y bienvenidos a un episodio de Fallout New Vegas Pues he salido del refugio este de la hermandad del acero Para que Marika no nos atacara Y justo al salir nos ha dicho que la trajéramos aquí al puesto de los seguidores del apocalipsis Así que vayamos allá A hablar con los seguidores del apocalipsis ¿Qué pueden hacer por ti hoy los seguidores del apocalipsis? Esta es Verónica, antigua miembro de la hermandad del acero Quiero unirse a vuestra causa ¿La hermandad? Bueno, debo decir que no es habitual Pero lo veo bien Desde luego hay muchas cosas que podríamos aprender de vuestros conocimientos tecnológicos El Dr. Schiller es quien suele ocuparse de repartir las tareas y no vuelve hasta mañana Vuelve entonces y veremos que podemos asignarte ¿Ha llegado ya el Dr. Schiller? No, no esperamos que vuelva hasta mañana ¿Ponerme a los seguidores? Posiblemente, pero yo no sería la persona más indicada para responder Tendrás que hablar con el Dr. Schiller, pero está en otra base Debería volver mañana Necesito que me curen Me temo que no soy esa clase de doctora Soy una científica, investigo Quizá deberías probar en la antigua fortaleza mormona de Freeside Allí suelen tener un doctor de guardia Pues adiós Pues esperemos Hasta este Hasta mañana Tengo que esperar 24 horas Bien Yo quería dormir aquí Y no No podemos Así que Así que Vamos Primero Vamos a WoodSpring Ya que Nos curen De la radiación Y Le paso a seguir Hacemos que Que pase el tiempo Así que Viajamos a WoodSpring Es que Usaría Razway Pero No tengo A ver si Esta vez Tiene El Dr. Razway Que La última vez Que Fui No me acuerdo Si lo grabé o no Que No No Tenía Razway A ver Si No sé Si tiene Ahora A ver Que hora es No ha pasado Ha pasado Ha pasado Más o menos Dos horas Desde que Estamos allí Allí estábamos Sobre las Siete Menos diez Y solo Las nueve Casi Así que Dos horas Han pasado Solo A ver si De pasar Aquí Encontramos Cama A ver si Podemos Dormir Aquí Que tal va Todo Necesito Medicina A ver Si tiene Ahora Pues no No tiene Pues Esto si que Nos vendría Bien Bueno Así Espera Voy a mirar Si tiene Esto Ni Perdón Me Me estás Haciendo Cargar Con lo Que más Pesa ¿No? Vale Me estás Haciendo Cargar Con lo Que más Pesa ¿No? A ver Vendemos Esta Esta Vamos a ver La Fufla A ver A ver A ver Estoy mirando Si Aquí Podemos Vender Si Si Bueno A ver Alegremos El Larme Bueno Esta No Es Bueno Aquí aquí qué tal va todo qué pena que no tengo razón hoy hoy pero que tengo así que bien que más de hecho más vale, a ver que más vale, esto bueno, si, a ver con otros vale, ya está vale, ya está ah, sí, es verdad, que tiene la radiación claro vale, ahora ya está y ahora estamos de maravilla a ver la cama si podemos dormir bueno, nada creo que tenía varias camas, este a ver aquí hay una si podemos dormir aquí, tampoco, en serio esta arma que hemos arreglado podemos venderla joder, odio que, odio tener que ir tan tan despacio a ver que tal va todo a ver, vendamos la la airspeed 9mm la que hemos arreglado a ver, así ya está a ver si podemos bueno, nos encontramos camas si, por aquí había caravanas con camas para poder dormir a ver a ver a ver no me acuerdo si hay que decir no había eso por eso si va hacia allá a ver a ver a ver a ver durmamos durmamos joder durmamos en esta cama a ver 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 aquí saltamos coño en serio no hay cama a ver a ver a ver a ver si tengo dos marchetes joder me acabo de contar ahora vale cuanto vale es que primero lo durmamos y luego ya a cuanto consigamos que ver en el caso una a a esto a los a los a los a los seguidores del apocalipsis vendemos el machete para ver por donde vamos si por aquí había una caravana de esta que con cama nos suena mucho nos suena muchísimo que hubiese una caravana con cama por aquí por 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 igual es esta si es esta mejor a ver pues ojalá que sea esta ojalá por aquí mejor vamos vamos bien que suerte un día a dormir bueno normal que nos encontrar una cama a ver y ya está ojalá yo la tenemos de maravilla bueno pues como tenemos aprovechamos ahora para vender el machete vamos a vender el machete y de paso ahí a beber agua y ahora si en cuanto terminamos terminemos de hacer esto vamos allá donde los seguidores del apocalipsis dejadme poner bien la cámara lo siento por la amenaza ay a la vez a ver si que tal va todo a ver el machete maría mexicano porque no puedo vender el machete no lo sé no puedes en serio si es un ojote de misión en serio manda narices a ver hoy vamos a ahora yo esto ahora si vamos a donde los seguidores del apocalipsis viajemos viajemos ahora si vamos allá dijeron que era un día que tardaba así que supongo que ya estará el doctor este bueno pues aquí dejamos el capítulo este capítulo por hoy suscribiros dadle like y compartid aquí chico chico chico